¿Quiere bañar esta hora? ¿Qué tiene de malo? Estuve dormido por 39 años. Solo quiero refrescarme. ¿Qué opinión le merece la temperatura del agua? Está perfecta. Qué bueno que sea de su agrado. Y cuéntame, ¿dónde están los Saiyajin que sobrevivieron? Al parecer, la mayoría de los sobrevivientes viven en el planeta 4032, verde 877. Es el planeta Tierra, para ser preciso. La Tierra. Creo que ya estuve en ese lugar alguna vez. No era ese planeta lleno de dinosaurios. Esos que fueron tan groseros conmigo que los borré de la paz de su planeta. Así es, pero ahí vive el Saiyajin que derrotó a Freezer. Un tal, Goku. ¿Eso fue derrotado por un Saiyajin? Sí, y todo indica que fue un Saiyajin cuyo nombre completo es Goku. Y sé que ese sujeto se encuentra en el planeta del Cayo del Norte. Cayo del Norte. Eso sí que es sospechoso. Aunque ese sujeto es sospechoso, ¿verdad? Sí, es él. Los Saiyajin no tienen el cabello de ese color, ¿o sí? Algunos Saiyajin logran transformarse y desarrollan ciertas habilidades que incrementan su poder de pelea. Por eso, los llaman Super Saiyajin. Y no son dioses. Por desgracia. Oye, qué super Saiyajin. Aunque no son lo mismo, pero casi. Oye, Willis, ¿cuánto crees que tardemos en llegar a Pocayo del Norte? Alrededor de 27 minutos y 44 segundos. ¿Cómo tan lejos está? Más o menos lo que dura un año de televisión. Hoy estamos lejos. Pero no hay alternativa. Willis preparó un par del vuelo para el camino. ¿Cómo dirá, señor Willis? Rayos, estamos atascados en el tráfico. Pues sí, pero es que eso es porque tardaste mucho tiempo maquillándote. Debimos salir más temprano, ¿no lo crees? ¿Y qué esperabas? Nos invitaron a una fiesta en un crucero de lujo, Cris. Es cierto, se trata de la fiesta de cumpleaños de Bulma, la persona más aglomerada del mundo. ¿No crees que lleguemos tan tarde como para perdernos la competencia de bingo? Los premios van a ser increíbles. Se nos va a ser muy tarde.